por un incumplimiento de un nuevo operador del PENIS. Sí señor, por allí hay inconformismo total por parte de los habitantes de este sector que precisamente fueron o son beneficiarios de este programa del PENIS de sustitución de cultivos de uso ilícito, un convenio que se firmó ya hace algunos años aquí en San José del Guaviare, pero que tras el paso del tiempo pues han venido incumpliéndole a todas estas personas que se acogieron a este programa y por eso la comunidad de La Carpa se queja por ese incumplimiento. Con un nuevo operador, más de 150 personas estaban reunidas allí a la espera de que llegara el nuevo operador para una serie de inquietudes que tenía la comunidad. Sí, exactamente, una convocatoria que se hizo allí para que la comunidad... Que además valga la pena decirle que ese programa nacional de integral de sustitución de cultivos ilícitos ha tenido varias complejidades en términos de incumplimiento en varias regiones del país, entre ellas el Guaviare. Entre ellas el Guaviare y ahí todavía está vigente una acción de tutela que fue interpuesta precisamente sobre esos incumplimientos aquí en nuestro departamento. Pero Ingrid Pirilla estuvo allí y preparó la siguiente nota sobre este tema, sobre este incumplimiento que se expresan en las comunidades de ese sector. Bueno, en el día de hoy estamos con Jessy Pereira, líder comunal de La Carpa Guaviare para que nos cuente esas conclusiones que ustedes tuvieron precisamente con el PENIS donde subo diferentes veredas de toda esta región. En el trabajo que ustedes vienen haciendo en el tema del desarrollo de la primera y segunda fase del PENIS bienvenido a Marandúa. Ingrid, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Laura y para todo el equipo de Marandúa pero también un saludo para toda la audiencia de Marandúa en el departamento del Guaviare y Sur del Meta. Sí, la verdad que nos acompañaron el grupo, los 44 beneficiarios de La Carpa pero en total vimos los 156 que hacemos parte al núcleo de La Carpa que es donde estamos con Cañobrado, con Refugio, Las Orquillas, La Rompida y La Carpa y ahorita El Dorado. Sí, la reunión fue satisfatoria, afortunadamente pues fue una parte del equipo técnico. Hubo sin sabor y una molestia total de la comunidad porque el operador no se presentó. Entonces tampoco se presentó la defensoría del pueblo. Entonces eso causó ampolla en el momento con la comunidad en el momento de tomar decisiones porque uno de los compromisos del operador era que iba a llevar el listado con el precio con los precios de los equipos que vamos a pedir, los beneficiarios que hacemos parte del proyecto. Bueno, tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Alquimedes Ateortúa que el hombre es del plan de caracterización de lo que tiene que ver con el plan nacional él viene directamente como supervisor de nivel nacional del PENIS. Entonces tuvimos la oportunidad de comentarle punto a punto la problemática que hemos tenido desde el momento que nació el proceso del PENIS. Todo lo que ha sucedido aquí en la inspección de La Carpa el por qué nosotros suspendimos la entrada del técnico a nuestras fincas por qué desde cuándo aceptamos que el técnico volviera a entrar a hacer las cartas de caracterización para el tema del proceso de seguir adelante con lo del PENIS. Hoy se había quedado de llevar a cabo lo que tiene que ver con los precios lo que el operador que había quedado de traer desafortunadamente no vino. Se dijo en un momento, entró una llamada aquí desde San José diciendo que él le tocó retirarse de la región que porque alguien en Cerro Azul le había dicho que no tenía autorización de entrar. Estamos en investigación de ese tema, a ver quién fue o por qué él tomó la decisión de devolverse. Entonces hoy estamos, el compromiso es que para el próximo lunes y martes 26 y 27 de diciembre nos hacen llegar todos los precios de todo lo que tiene que ser los precios que vamos a manejar internamente aquí en el local, los precios internos en el departamento del Guaviare. Bueno, y la propuesta que él nos hace es que para la primera y segunda semana se le están entregando directamente las cosas que cada uno pida, los artículos que cada uno pida se van a estar entregando a cada uno de los beneficiarios. Primera y segunda semana de enero. De enero, sí señor, del 2023. Yessi, muchas gracias por estar en Marandúa y contar esas conclusiones que ustedes tuvieron en el tema del PENIS allí en la carta. Ingrid, muchas gracias a usted, al equipo de Marandúa, a todo el personal que hacemos parte del proceso del PENIS, desearles un feliz año nuevo. La verdad que desearles que todos sus deseos se hagan realidad para el próximo año y que tengamos mejores oportunidades de trabajar y de sacar adelante nuestro campo guaviarense. Gracias por estar en Marandúa. Muchas gracias, Dios los bendiga. 7.49, ahí estaba esta noticia con relación a ese incumplimiento que se presentó por los voceros también y los que hacen parte de este comité del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y Litos PENIS en esa zona de la carpa, que están preocupados además por el nuevo operador que llega pero no saben en qué condiciones van a llegar y que tanto cumplimiento le van a dar a este importante programa que ya ha avanzado de alguna manera en este departamento. Sí, esa es la preocupación y muchas veces también los campesinos están bastante molestos porque se les dicen en las reuniones, se les prometen muchas cosas, se hacen compromisos pero compromisos que pasado el tiempo, repito, nunca se ven cumplidos y por eso pues esa molestia de ellos y ese pronunciamiento que hacen ante este programa del Gobierno Nacional como es el PENIS. Gracias. Gracias.